colegas seguidores de mi canal en este vídeo les voy a mostrar un método para analizar lo que es el consumo de las bombas esta lavadora tiene también el problema parecido a la del otra vez en aquella verdad era el cable amarillo que no estaba supliendo el voltaje todo el tiempo allá abajo lo que les quiero mostrar ahorita la tengo conectada verdad es el mismo también el cable amarillo donde la tengo conectado el amperímetro midiendo aquí y tengo también conectado el voltaje del rojo allá en el amarillo y el negro aquí en el en la en lo que es la fase de la entrada de la corriente entonces ahorita lo voy a lo voy a creo que ya está en el modo de diagnóstico de género parece que sí lo que hay allí la que la puerta y déjenme ver qué es lo que está haciendo y deslació ahí debería de haber encendido la bomba no se escucha verdad entonces aquí me está dando 105 voltios o quiero que miren aquí verdad el consumo de ésta me está indicando 1.35 si lo miran aquí en los números verdes suelta que está un poco de éste verdad pero dice 1.30 y casi 1.36 de amperes entonces está consumiendo un poquito más de lo que de lo normal verdad porque estás en el arranque pero como no está arrancando es probable que sea por eso no está arrancando está queriendo arrancar quizás si la golpeo y la boca arranque verdad se normalicen déjenme la cambio de estar mucho rato ahí y lo que voy a hacer ahorita es probar con otra bomba verdad le vamos a poner otra bomba para que miren verdad porque aunque dice él el consumo real de la bomba es 1.2 pero eso es cuando cuando en el inicio verdad eso es porque cuando uno tiene un fusible en serio con la con la alimentación obviamente no puede tener menos de esos 1.2 verdad es para eso que lo que lo indican porque en él debe ser un fusible de slow blow verdad de que de quemado lento verdad que no son porque fast blow es para otro tipo de dispositivos pero los que consumen mucho en un inicio como un motor debe de tener un fusible slow blow entonces déjenme ponerle esta bomba verdad esta se supone que está buena se la vamos a poner y ahorita vamos a ver si esa la arranca cuánto es lo que debe de consumir verdad porque es bien probable que su bomba original está amarrada y es por eso que no está supliendo pero también puede ser el 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 solid state relay verdad el cual es algo así como este es este de aquí verdad esta es una tarjeta idéntica a esa entonces este es el que el que pudiera estar dañado verdad si si su alimentación está correcta allí al al relay este puede ser que que esté dañado porque si está mandando la corriente verdad si le estaban dando pero a lo mejor no la no la manda íntegra no lo manda completa como debe entonces déjenme cambiarle la bomba y ahorita vamos a ver nada más se la voy a poner ahí encima para hacerlo rápido ok ahí está puesta ahorita ahorita le vamos a hacer aquí el cambio no sé qué está haciendo ahí pero y no está aprendido a la bomba ahí está ahí ya encendió verdad rápidamente encendió a diferencia que con la otra no pero fíjense en esto eso es lo que esta bomba está consumiendo ahorita verdad 60 y punto punto 69 y cambia punto 70 pero se hace 700 miliamperes verdad está consumiendo está consumiendo 700 miliamperes o sea un tercio menos verdad de un de un amper aproximadamente entonces en el apago y vamos a calar un par de veces vamos a cerrar que otra vez arranque bien y ahí está otra vez ya arrancó se fijan ahí está el consumo nada se fijan puntos 696 o sea 697 miliamperes y aquí está la corriente verdad de cuando arranca se vieron ahí cuando la detengo se apaga y acá baja el consumo de la de los amperes se ponen cero entonces cuando aquí cuando ahí arranca la bomba como ahí arrancó perfectamente otra vez vemos otra vez 105 voltios y vemos otra vez el consumo de la bomba punto 691 miliamperes 691 miliamperes entonces claramente estamos viendo les voy a decir una cosa esta bomba ocasionalmente prendía voy a decir que una de cada 15 veces algo así verdad pero yo me di cuenta porque afortunadamente verdad cuando la probé esta lavadora si es mía la del vídeo anterior era de un trabajo esa ya salió pero afortunadamente me di cuenta de que corría el diagnóstico y en el primer era el primer cerrón del del lag que 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 o sea entrando el lag es el 1 da cierre el lag y en el número 2 no escuché la bomba dije oh oh no la escuché cambié el 3 echó poquitita agua no le quise echar mucho que dije no va a estar bueno jalando la bomba y se me va a quedar con agua la cambié rápido y cuando la cambié el 7 en el 7 si lo si si prendió la bomba entonces dije oh qué bueno que lo mostró rápido a veces prende a veces no y de ahí ya me estuvo haciendo que no prendía no prendía y vimos que el consumo con la bomba que no prendía cuando no prendía consumía más de un ampere verdad consumía como 1.3 o 1.4 lo cual es incorrecto verdad como se fijan luego luego debe de bajar ahí estamos en cero otra vez y van a ver ahorita que la vuelvo a prender la bomba y varía muy poco cuando tiene agua o cuando no tiene solo varía como .2 de amper entonces ahí está a punto o sea está 697 miliamperes si tuviera agua que sacar no pasaría de cero ahorita lo vamos a probar eso la voy a dejar que llene agua y ahorita van a ver cuánto es eh voy a pausar bueno ahí vamos otra vez me da hacer la prueba nada ahí verdad si se fijan es casi igual verdad solamente en el arrancón subió un poquito pero vemos claramente como de volada el voltaje se asiente y nunca consume más de los puntos 7 me entienden entonces yo pues obviamente definitivamente aquí este es la bomba verdad no 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 creo que sea el 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 relay el el solid state relay el relay de estado sólido la verdad lo dudo la cuestión es de que porque un solid state relay como recuerdan no tiene no tiene contactos eléctricos verdad no son si pueden dañarse pero pero tienden menos hacer ese tipo de fallas como cuando un relay se flamean los contactos que cierran verdad los esos ese switch que cierra electromecánicamente con con en el en verdad cuando se enciende la bobina cierra el switch y se empiezan a flamear cuando es mucho consumo estos no lo tienen verdad no tienen esos son triacs por dentro verdad esos son son por eso se llaman estado sólido verdad porque no tienen esos contactos entonces es menos probable que se dañe si se se puede bajar el amperaje si es demasiado el consumo y de acuerdo con la con los sistemas de seguridad que tenga lo puede apagar verdad puede hacer que se detenga de estar prendiendo para no dañarse para no dañar algo más pero no sé no es muy fácil que se flamea o sea más bien no se flamea entonces este definitivamente pues ahorita hay que cambiar la bomba de la 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 instalamos verdad y eso debe de remediar el problema ahorita vamos a verla trabajando inevitablemente siempre termino con las manos llenas de del pegamento con grasa que traen el amortiguador de ahí de la esquina siempre es lo mismo pero no hay problema poquito aceite en un pedacito de rollo de papel ahorita me lo limpio rápido aunque pues ahí está ya la lavadora echando agua aquí estoy mirando el voltaje otra vez estamos viendo aquí la en el amperaje dejen me desmonte y pues allá está allá deje el tiradero verdad las las matracas quitada de la bomba ok ahí está ahí va a lavar y vamos a ver cuánto consume ahí ahí está tirando ya el agua como ven verdad no rebasa un amper verdad y es cuando está bien cargada de agua verdad no rebasa un amper como les digo verdad después de un ratito ahí ya se estabiliza y empieza a bajar un poco verdad entonces ese es el comportamiento normal de una bomba como les digo cuando cuando consume más de 1.1.2 definitivamente verdad está este si se mantiene allí y no enciende es porque la bomba debería de estarse calentando o algo así hay que ir a checar allí abajo la temperatura pero pues desde aquí desde arriba podemos hacer el diagnóstico de probar el voltaje y probar también el consumo de la de los amperes verdad y pues ahí está pues eso era lo que tenía esta lavadora nos vemos que Dios los bendiga si no se han suscrito suscríbanse y si tienen alguna pregunta me la dejan en la cajita de los comentarios nos vemos vamos